El palo de rosa sigue en tendencia, no lo desaproveches, un abrigo es esencial para esta hermosa etapa, podrás usarlo en cualquier ocasión y siempre serás el centro de atracción, aprovecha y combina con accesorios. Que el embarazo no te limite a lucir elegante, un cardigan largo sin mangas no debe faltar en tu closet, los tonos vivos como el morado uva te harán lucir impecable, aparte le da comodidad a tu pancita. Gracias por ver el video.